Porque viene... ¡Emily! ¡Bienvenido! ¡Saludo! ¡Bienvenido, Emily! Y donde están las palmas por Emily, nuestra primera chica sexy. Es Emily de esta chica, muy brillosa, con mucho ritmo. Ahí está, aplauso para Emily. Y ahora viene uno de los chicos curiosos. DJ, número 8. Vamos a darle la bienvenida de DJ a Guillermo. Guillermo, bienvenido, Salango. Eres Guillermo, subidos, subidos, profesores de Galáctica. Y a la vez, en carnaval, aquí en Salango. ¡Aplausos para Guillermo! Dele DJ, número 9. ¡Viene una chica furiosa! ¡Ven los chicos! ¡Viene cielo, cielo! ¡Viene, viene, salamos! Es la chica furiosa. Y se mueve súper sexy. ¡Ah, sí! Y la palma de los chicos. Y un chiquillo desde el cielo. ¡Ven los chicos! ¡Ven los chicos! ¡Buen los chicos! ¡Eh, encima de nuestro chico! ¡Curiosa! ¡Bracias! ¡Egu�� los chicos! ¡Bien! ¡Ven los 10! ¡Bien, nuestro chico! ¡Nuestro chico Ice! ¡Le dice! ¡Él es David! ¡Para las chicas! ¿Viste? Es el terminito de David. Nuestro chico curioso. Bienvenido a Salango A celebrar el camarógrafo Gracias David Hola, ahora viene una chica Que está algo destapadita Algo destapadita Ha venido como Para irse directo al mar A ver Dele DJ ¡Viene Matizón! ¡Nuestra cocotera! ¡Nuestra cocotera! ¡De furia galáctica! ¡Y los chistidos de los hueones! ¡Y les gustan a las chicas curiosas! ¡Ajá! ¡Hola, DJ! ¿Y quién se quiere mojar con Matizón? ¡Nadie! ¡Ok! ¡Sigamos DJ! ¿Y viene? ¡Viene, viene, viene! ¡Nuestro chiquito curioso Diego! ¡Bienvenido Diego, también! ¡A nuestras bellas playas de Salango! ¡Somos en rumbo de baile furia galáctica! ¡Se quedó empezando a baile 2015! ¡Aquí en Salango! ¡Suscríbete! 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 ¡Me les regalo un fuerte aplauso para los chicos de Curia Galáctica! Bueno chicos, nos toca regalar premios. ¿Quién quiere premios? ¡No! ¡No! ¡Venga, bueno!